Hola a todos, soy Rubén Ulloa, os voy a hablar de la Gcam del Samsung Galaxy A52 5G. Lo cierto es que aquí tenemos pequeños problemas y siempre tenemos esas pequeñas cosas que pasan con las diferentes Gcam, en especial en los dispositivos Samsung que no siempre están todo lo optimizada que deberían. Voy a intentar ir lo más rápido posible y os voy a hablar de dos Gcam diferentes. En estos casos no voy a hablar tanto de la configuración como de otros casos para que tengáis algunas referencias. La primera de la cual os voy a hablar es esta que tenéis aquí, la MGC by BSG. Lo cierto es que es una Gcam que sobre el punto de vista funcional parece que es increíble. Todo funciona muy fluido, parece que está perfectamente pensada para Samsung. Tiene incluso la relación de lentes 1.0, 0.5 exactamente igual que tiene Samsung. Tiene supuestamente dos lentes delanteras, entiendo que es para hacer ese efecto doble que tiene Samsung de la lente más cerrada y la lente más abierta dentro de la misma lente, aunque no funciona. Y aparte recibe muchísimas actualizaciones, cada 4 o 5 días es probable que tengas una actualización, con lo cual estas cosas que os digo es muy probable que dentro de muy poco estén disponibles. Además tenemos muchísimas configuraciones que nosotros podemos modificar con las librerías, podemos también modificar individualmente los módulos, podemos también modificar muchas otras cosas en Mod Settings, que no es algo que podamos hacer siempre y además tenemos todo lo de las opciones avanzadas como tenemos siempre. Con lo cual aquí tenemos muchísimas funciones. Esta cámara tiene un pequeño problema y es que el HDR mejorado con la cámara gran angular no funciona y entonces tampoco funciona el modo noche, porque la apilación de fotografías con la cámara gran angular no funciona. Con lo cual en este caso para mí ya no tendría mucho sentido. En la cámara principal funciona, el modo noche además funciona bastante bien. La apilación de fotografías ya no funciona tan bien como nos gustaría, pero en este caso os voy a traer esta cámara un poco por el vídeo, porque en la otra cámara que os voy a hablar, dentro de un par de minutos, el vídeo no funciona. Entonces vamos a ir a los ajustes y aquí solo vamos a hablar del vídeo. Vamos a activar la estabilización OIS, porque en este dispositivo, en la cámara principal, tiene estabilizador óptico, lo cual es bastante interesante un dispositivo de este precio. Vamos a forzar 4K a 60 fotogramas por segundo, porque funciona, lo cual está bastante bien. No activamos el focus tracking. Yo personalmente no lo suelo usar. Si tú sí, pues lo necesitas, pues lo puedes activar y si quieres configurar alguna cosa de la cámara lenta, lo puedes configurar. Lo que pasa es que yo he probado diferentes configuraciones y el funcionamiento no es muy bueno y de hecho en muchos casos la pantalla se ve en negra. Así que, bueno, podéis intentar tocatear alguna cosa. Sé que es una de las cosas que se están trabajando un poco por conmover los changlocks. Así que parece que es posible que en las próximas semanas reciba ciertas actualizaciones en ese sentido. Pero bueno, es una de esas cosas que lo cierto es que tampoco se ven mucho. Una vez que hemos cambiado esos ajustes, podemos seleccionar si queremos vídeo Full HD, si queremos 4K, si queremos 30, si queremos 60 fotogramas por segundo. Lo que sí, siempre el flash desactivado. Aquí podemos ganar vídeo en hasta 4K y 60 fotogramas por segundo en cualquiera de las dos cámaras. La cámara gran angular el rendimiento es malísimo. Es cierto que este port para la cámara gran angular no está nada optimizada. Tenemos muchísimo ruido. Sí que es cierto que en condiciones de buena luz, pues bueno, para alguna situación se puede ver bastante bien. Pero en general sacamos el máximo rendimiento con la cámara principal. Y además tengo que reconocer que me ha gustado bastante. También hay que reconocer que Samsung de manera nativa con su aplicación hace un buen trabajo. Pero aquí tenemos 4K a 60 y en la otra no. Y además tenemos unos modos de estabilización bastante interesantes que Google parece ser que se ha puesto un poquito las pilas en lo que es a nivel de vídeo. Tenemos la estabilización estándar, que está prácticamente siempre activada si la activamos en los ajustes que os dije antes. Tenemos la fija. Está muy bien para escenas de un trípode donde pueda haber pequeños movimientos, donde pueda haber pequeñas sacudidas. Sí que tenemos otro tipo de estabilización. Tenemos la estabilización activa, que está muy bien para movimientos. Cuando vas andando, si estás en una ciudad y vas andando por un sitio y quieres grabar. Lo cierto es que ahí simplemente coges el dispositivo y funciona quizás de una manera mejor que otras. Y también tenemos el efecto barrido, que es para cuando algunos planos que os hago yo de paneos, cuando os muestro la calidad, que vemos cosas un poco raras así. Pues en este caso, este efecto barrido, lo que haría sería suavizar esa estabilización. Y entender que tú estás haciendo ese efecto barrido y que la estabilización que él hace tiene que ir acorde con ese efecto barrido. Es una de las cosas que pasa a veces con los teléfonos, cuando vemos que van así. Que están estabilizando por tramos, estabiliza un poco y cuando no puede se mueve. Estabiliza un poco, se reajusta y cuando no puede se mueve. Se estabiliza el reajuste y cuando no puede se mueve. Y si tú tienes un modo específico de estabilización barrido y quieres hacer un barrido porque estás en una plaza y quieres grabar toda la plaza así. Con este efecto, lo cierto es que queda muy bien. Y además, Google tengo que reconocer que por la experiencia que tengo con esta porta además y que tengo con otros dispositivos, lo hace bastante bien. Y ahora vamos a hablar de la otra aplicación. Vamos a hablar en este caso de una de las más típicas. Es esta que tenemos aquí, la Gcam 7.3, Urnix 05. Vamos a intentar ir lo más rápido posible, así que bueno, si me salto algunas cosas, simplemente tenéis que copiar los ajustes que veis aquí. Ya veis que yo desactivo los primeros. Esta no funciona tan bien como funciona la otra a nivel de uso, a nivel de funcionalidad. La otra, lo cierto es que parece que está diseñada para este dispositivo, aunque después tiene esas cosas del gran angular. Y esta no, está todo lo contrario de hecho. Ya veis que yo desactivo prácticamente todo porque no quiero tener ningún problema de rendimiento. Por lo que os digo, no está muy bien optimizada. Yo siempre activo la cuadrícula, desactivo caras frecuentes. En opciones avanzadas sí que hay unas cosas importantes que hay que activar. Lente sucia, HDR+, Control, ROM, JPG. Vídeos H.265, esto es esa cosa vuestra. Yo siempre los activo porque personalmente me gusta más tener los vídeos en H.265 porque ocupan menos. O si ocupan lo mismo, si puedes seleccionar el bitrate que algunas Gcam te lo permite, os lo digo para otras veces para que lo sepáis. Si tienen el mismo bitrate se van a ver mejor en H.265 que en H.264. ¿Qué pasa? Que en algunos ordenadores, por ejemplo, puedes tener ciertos problemas para reproducir, puedes tener ciertos problemas para enviar a algunas plataformas. Bueno, ahí eso que lo sepáis. Otra de las cosas importantes es mejorar el HDR, poner el 25 que es el máximo. Y la verdad es que hay poco más. Sí que es cierto que podéis modificar el AWB, lo que es el balance de blancos, con otro sensor. Por ejemplo, este 6.8.6 se parece mucho al sensor que tiene este dispositivo que es el 6.8.2. En algunos casos pueden quedar mejor los colores. A mí me gustan más como salen directamente poniendo Pixel 3. Y ahora vamos a los ajustes. Vamos a los ajustes de cámara. Ahora, siempre desactivamos Flash, activamos HR mejorado, activamos balance de blancos de Google, desactivamos el RAW, desactivamos temporizador. Bueno, eso ya cuando lo necesitéis lo podéis activar. Y ponemos siempre imagen completa 4 tercios porque utiliza el tamaño máximo del sensor. Sé que muchos, muchas veces queréis poner 16.9, pero ahí lo que perdemos son partes del sensor. Hace un recorte, entonces tenemos imágenes de menos tamaño. Y muchas veces al final lo que hacemos es, al perder píxeles, la realidad es que acabamos perdiendo calidad. Sí que es cierto que si tú vas a hacer una foto para subir una historia de Instagram, pues si la haces en 16.9 ya la haces con el tamaño exacto y después ya no tienes que recortar ni mover. Pero bueno, esto ya son cosas un poquito, momentos puntuales. Y tú después esto lo puedes recortar con cualquier aplicación. Os dejo por aquí el enlace a Lightroom o a Snapseed, el que me apetezca en ese momento, para que sepáis cómo recortar fotografías y poder subir las mejoras a redes sociales. En el siguiente apartado de retrato no os voy a contar nada porque los ajustes son los mismos que en cámara. En visión nocturna lo único que vamos a hacer, a diferencia de los otros modos, es desactivar el modo astrofotografía. Porque en este caso sí que es cierto que te hace la fotografía con mucha larga exposición. Si vas a poner el dispositivo en un trípode lo puedes activar. Y nada más porque, como os he comentado, el vídeo en este port no funciona porque no está optimizado para este dispositivo. Y ahora ya, visto todo esto, vamos a hablar un poco de la calidad. Primero voy a empezar con la fotografía, con lo cual primero voy a hablar de este último port que hemos visto, que en este caso es el de Urnix. Tengo que decir que las fotografías en general me gusta un poquito más el color, creo que tiene un poquito más de nitidez global. Ahí Google en algunos casos, creo que sí que está un poco mejor. El avance no es muy grande porque ya lo veremos en el análisis dentro de unos días. Pero creo que en general Samsung hace un buen trabajo en las fotografías de día. Tenemos un buen rango dinámico, unos colores que sí siguen siendo muy Samsung, con mucho contraste, mucha saturación. Pero en general están bastante bien. Donde vemos un paso más, donde sí que es cierto que parece que ahí tenemos un extra, es en las situaciones complicadas. Tanto en la cámara normal, aunque se nota menos, y en especial en el gran angular, donde lo notamos más, tenemos mejor rendimiento en fotografías con poca luz. Y en especial en el modo noche, donde hay que reconocer que este sensor tiene que ser muy bueno. Porque el rendimiento que saca la Gcam es realmente muy bueno en alguna situación. Con muy muy poca luz, bastante detalle, poco problema de colores, poco problema de ruido. En general muy bien. Sí que es cierto que aquí está la magia de Google, pero la magia de Google no funciona igual de bien en todos los dispositivos. Y he probado muchos dispositivos sobre 300€ en las últimas semanas. Y tengo que decir que en calidad global, la mejor fotografía, con el modo que sea, propiamente con el dispositivo, con una Gcam, con un port de Gcam, que a lo mejor solo funciona una cosa, con todos los que he hecho, tengo que decir que creo que la mejor foto que he hecho en esta situación, porque aparte muchas de las fotos que estáis viendo es en mi casa, con lo cual es una situación que tengo bastante controlada, tengo que decir que creo que es de lo mejor que he visto en los últimos meses por estos 300€, bueno, 300 y pico que cuesta este. Así que bueno, tengo que reconocer que bastante contento con la calidad que da. Mucho ojo con el enfoque, porque sí que es cierto que el enfoque de la cámara principal, en algunos casos, puede tener algunos problemas en situaciones con poca luz, tanto en la aplicación nativa como en la aplicación de Samsung, pero es algo que también hemos visto en Xiaomi, es algo que también he visto en otros dispositivos de precios parecidos, de Oppo, entonces bueno, parece que a algunos sensores de más tamaño les está costando enfocar en algunas situaciones, y en este caso lo vemos. Y después, por otro lado, cuando pasamos a hablar de la otra aplicación, en modo vídeo, lo que es la Gcam by BSG, creo que es la MGC by BSG, pues tengo que reconocer que el vídeo, pues sí que está bien, sí que tenemos ese extra de tener 4K 6F por segundo, tener esos modos de estabilización, sí que hay que reconocer que está bastante bien. La cámara gran angular quizás no es la mejor del mundo, de hecho no quería hacer este vídeo por eso, pero bueno, como la otra no funciona el vídeo, pues traeros este extra de que hay una que por lo menos funcione el vídeo. Así que bueno, son un poco las dos alternativas que veo que funcionan mejor para este dispositivo, he probado varias, hay muchas que ni abren, es algo bastante habitual en Samsung, pese a que aquí tenemos procesadores Snapdragon, lo cual me sorprende bastante, y poco más tengo que decir, os dejo los dos enlaces estas APK en la caja de descripción, os dejo algún enlace más también, seguramente alguna otra cosa que pueda encontrar de utilidad, mientras esté editando el vídeo, a lo mejor no os dejo nada más y solo os dejo esto. Así que nada, poco más os tengo que decir, en unos días saldrá el análisis del Samsung Galaxy A52, lo que es el apartado de cámaras, espero que os haya gustado, te dejo por aquí un vídeo para que aprendas a editar en Lightroom, y por aquí otro para que aprendas a editar en Snapseed, por si quieres aprender. Así que nada, poco más os tengo que decir, espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides de darle like, suscribirte, y nos vemos muy pronto.